Inició la cuenta regresiva para la publicación del reglamento que permitirá sancionar desde diciembre a los establecimientos que no acaten la ley antitabaco en Quintana Roo. Y hay más confusión que certidumbre, pues hay quien habla sin conocer y genera mayor desconcierto. La diputada Laura Fernández asegura que muchos restauranteros hacen adecuaciones. Artemio Hernández y Kid Bing Bong la desmienten porque Canirac Nacional pidió a sus socios no hacer modificaciones. E incluso la presidenta de la Confederación de Cámaras Empresariales advierte que seguramente habrán paros. La legisladora prista indica que está por cumplirse el plazo para expedir la reglamentación. Los primeros días de diciembre tendremos que contar ya con la ley. Se cumplen los 90 días que se le dio a la Secretaría de Salud para expedir la ley. Hasta entonces los restaurantes, los bares, las discotecas pueden seguir funcionando con su área de fumar y su área de no fumar. Fernández de Gordova destaca la supuesta conciencia de los gastronómicos porque muchos decidieron no esperar. Y los restauranteros están haciendo su mejor esfuerzo. Muchos están haciendo ya las adecuaciones y no se están esperando a que salga el reglamento. Eso es muy importante. En tanto, Kid Bing Bong, el titular de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, la Canirac, Capítulo Cancún, es la primera en desmentir a la diputada Tricolor. Y si va a hacer remodelación, puede ser que la remodelación que realizan no van a utilizar o no sea adecuado porque todavía no están claras los reglamentos. No pidieron que no hicieran ninguna remodelación a nivel nacional. Por su parte, Artemio Hernández Cámara, dirigente de la Canirac, secunda a su antecesora y apunta que el único acuerdo en el sector es manejar negocios libres de humo de tabaco, lo que por cierto no se cumple totalmente. Primero tendríamos que conocer el reglamento. Todavía no vemos ni conocemos un avance mínimo de lo que se trata. Se supone que vienen las especificaciones para hacer las adecuaciones. Ya no habría prórroga tras el reglamento y los restauranteros se verían forzados a hacer las modificaciones necesarias sobre la marcha en un plazo por definir. Finalmente, Kid Bing Bong pretende dar algo de certidumbre a sus colegas de giro y habla de la posibilidad de pedir la protección de la justicia. El nivel nacional le solicitó que no hay necesidad de amparo, que de todas maneras es por la definición así. Así es, los reglamentos, lo que hablamos, o cuando los restauranteros que empiezan a votar o sancionar. Lo cierto es que el mexicano carece de una cultura de no formar en espacios públicos, a pesar de que es la tendencia internacional y es proclive a copiar todo, y la resistencia se presenta con mayor frecuencia en el turismo nacional. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.